Después de la caída del imperio romano de occidente, un nuevo imperio romano surgió en el este. Desde el 330 Constantino fundó en el este la capital del imperio bizantino Constantinopla, hoy Estambul. Esta parte del imperio romano sobrevivió a la caída hasta el año 1204 cuando terminó por las fuerzas de la cuarta cruzada. Durante el siglo VI el emperador Justiniano tomó el trono del imperio bizantino. Justiniano levantó castillos, fuertes y magníficos edificios incluyendo la catedral de Santa Sofía. Tenía ejércitos grandes con excelentes comandantes. A pesar de todo esto intentó recuperar la unión de ambas partes del imperio romano sin tener éxito. Se encontró con múltiples intentos de invasión de los unos, los eslavos y los persas. Otro de los obstáculos con los que el emperador Justiniano se tuvo que enfrentar fue la plaga que lleva su nombre. Gracias a su secretario archivista Procopio, que escribió acerca de esta epidemia, conocemos varios detalles de lo que sufrió el imperio en estos años. El primer caso fue reportado en las partes bajas de Egipto en el año 540, donde se esparció llegando a Palestina, sitio que se cree fue el foco de difusión. Constantinopla fue infectada en la primavera del año 542. La mortalidad al principio no era importante, pero aumentó rápidamente llegando a ver en su pico más alto hasta 10.000 muertes al día. Las tumbas no se podían cavar con suficiente rapidez, algunos de los cuerpos se ponían en barcos que se mandaban a la deriva. Esta es la primera vez que podemos usar de forma correcta la palabra peste, ya que la enfermedad fue con certeza la peste bubónica. Los enfermos comenzaban con fiebre, entre el primer y segundo día crecían los típicos bubones, que eran sus ganglios inflamados, en las ingles y axilas. A los pocos días el paciente se encontraba comatoso o con alucinaciones que premonizaban la muerte. A otros, los bubones se les reventaban sufriendo una muerte dolorosa. No había cura y no se podía saber quién moría y quién no. Al final de la epidemia aproximadamente el 40% de Constantinopla había fallecido. Procopio nota dos puntos importantes acerca de la peste. Uno, esta siempre iniciaba en la costa y se expandía hacia el interior. Y dos, contrario a lo esperado, los doctores y cuidadores de enfermos no padecían la enfermedad más que la población normal. Esto se explica por el mecanismo de transmisión de la bacteria. La peste es causada por una bacteria llamada Yersinia pestis. Es una bacteria zoonótica, transmitida en ciudades por las pulgas de la rata y en el campo por la pulga de la ardilla, conejos, ratas de campo, entre otros. La pulga se infecta al comer sangre infectada del animal y esta a su vez pica al humano o a otro roedor transmitiendo la enfermedad. La transmisión entre humanos es poco frecuente, al menos que el paciente presente la variedad pulmonar. Las personas también se pueden contagiar ingiriendo animales contaminados o teniendo contacto con tejidos de estos. Yersinia pestis será la protagónica de varias de las pandemias más importantes de la historia. Esta bacteria tiene como característica ser muy virulenta. Tiene factores especiales que hacen que el cuerpo no la pueda desechar de forma adecuada. Algunos de estos son sus cualidades antifagocíticas que le permiten evitar que las células inmunitarias la coman y digieran. Inhibe la migración de células inmunes al sitio de infección. Tiene mecanismos que impiden que partes del sistema inmune la marquen y detecten como dañina. Y además puede crecer a temperaturas bajas de refrigeración. Todos estos mecanismos hacen que sin tratamiento su mortalidad sea muy elevada. Afortunadamente para nosotros vivimos en la era de los antibióticos y actualmente hay tratamiento para esta infección que en la historia mató a millones de personas.